Seguimos con más información. Los vientos huracanados afectaron el poblado de Choctapata, Rojas Pampa, en Chota. Los pobladores vivieron momentos de angustia al ver cómo los techos de sus casas eran devastados por los vientos. Quedaron destruidos. Los techos de tres viviendas del poblado de Choctapata, Rojas Pampa, en la provincia cajamarquina de Chota, fueron destruidos en su totalidad a consecuencia de vientos huracanados. La furia de la naturaleza también afectó la infraestructura del centro de estimulación temprana. Los pobladores vivieron momentos de angustia, pues nunca habían presenciado un fenómeno con tal magnitud que destruyó varias viviendas. Empezó a salir de acá, salía como si fuera agua de la tierra y empezaba a salir candela. Y lo llevó hacia la estimulación temprana, ya lo vimos que llegó a esta casa. Entonces más ya manzó, dijimos, se lo llevó a sus animales, de la gente, lo vimos a los animales que se largó por allá. ¿Que era viento, era remolino? Viento, sí, remolino. Era cuando salió de arriba de un cerro, era remolino. Y pero más acá ya empezó a salir como fuego, algo así como candela. El viento también afectó a estos árboles. Las familias Coronel Bustamante, Becerra Cieza, Saavedra y Hrigoín quedaron a la intemperie y esperan el apoyo con entrega de calamina para reconstruir sus viviendas, debido a que en la zona se presentan lluvias de manera constante. Hasta el sector del desastre llegó Defensa Civil para evaluar los daños y canalizar el apoyo de manera rápida a las familias afectadas. ¡Gracias!